Gracias. Gracias. Y luego salgo de la barber, notaba un gangoso. Allá afuera, gangoso. Y enfrente de los pandilleros, rehabilitados. Oh, de Cristo vive. De clamor en el barrio. De los que tienen una hielera azul con burritos. Se le acaba viendo el pandillero. Y el gangoso empieza a cantar más o menos así. Ese es el pandillero. Eh, compa. Si le puedo pedir un favor en el nombre de Dios. Que se calle el hocico, compa. ¿Por qué? Porque me está haciendo encabronar. Soy un pandillero rehabilitado. No quiero recaer y ponerle una chinga, compa. Aparte me está haciendo enojar. Y estoy preparando la salsa de los burritos. Me va a caer bien picosa. Dijo el gangoso. Y me vamos a callar. Porque no se entiende, compa. Y se entiende. Y para demostrar que se entendía, cambió la letra de la canción más o menos así. Tres cochinitos fueron a nadar. Y el man chinguito dejó el mundo del mar. Y el pandillero así no va, compa. No son cochinitos, güey. Los que andan en el mar son pececitos. Dijo, pues no, que no se entiende, güey. Y que lo corretean toda la avenida. De la corrida se rosa. Bien rosado. Se mete a una fermaza con ganas de cantar. Y dice, señorita. Y lo recibe una muchacha muy bonita. Como todas las televidentes que nos ven. Y dice más o menos así. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy. Para servirle. Uh, uh. Y nomás yo cantando allá en la esquina. Y unos pinches pandilleros me dijeron. Cállate. Y no me caigan. Me vienen cojeciendo. Ando rotado. Este es un talco para no. ¿Aduras? ¿Un talco? Claro que sí. ¿Alguna marca? En un huevito. De talco, pendejo. ¿Ah? ¿Un talco curiti? No hay curiti, pero hay menen. Hay menen. ¿Qué? Todos los pandilleros. Y que corre. Va a correr y correr. La corrida le da a Zed. Se mete a una tienda con Zed. Y lo recibe la hermana de la otra. Guapachosa de madre. Le dice más o menos así. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy. No más yo cantando. Y me vienen cojeteando. Tengo. Deme algo de tomar. ¿Qué te doy de beber? De tomar para la Zed. Un Kool-Aid. No hay Kool-Aid. Pero hay Tang. Hay Tang. Dijo. Chinga. Todos los pandilleros. Y que corre otra vez el vato. Pasa por el monte. Sale una víbora. Dijo. Una boa. Una boa. Y atrás son los vatos. Arriba los novios. La brinca. Se mete a una tienda. Donde venden bicicletas. Y lo recibe la mamá de las muchachas. Que había recibido un WhatsApp de las hijas. Y dijo la señora. Bienvenido. Señor gangoso. Me dijeron mis hijas que te vienen correteando. Que te quieres escapar. 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 Porque era matachín los sábados. La señora y la chula. La noquete. Vendame una micicleta para escaparme. Una micicleta. Alguna marco modelo. Una Mimex. No hay Bimex. Pero hay Benoto. Ahí viene Otto. Y que corre. Hasta que llega una agencia de carros y lo recibe el papá de las muchachas. Esposo de la señora. Y le dice el señor. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? Vendame una camioneta para escaparme. Una camioneta por favor. Una camioneta. Alguna marca. O modelo. Una pick-up. Volteó el gerente. Dijo no hay pick-up. Pero ahí van. Ahí van. Ahí van. Oh, pinches vatos. Me tuvieron miedo. Dijo, acan, hijo. ¿No eras gangoso? Dijo, no, güey. Traigo sinusitis. Estamos en Stand de Noche. Yo soy Gary Chau. ¡Vámonos!